En mi mente y en mi corazón siempre te hago mía No puedes que escapar de lo que siento, tampoco de mis fantasías Cuando quiero sentirte, me voy de viaje pa' mi mente Si deseas, puedes quitar, porque aquí ya estás presente No me, no, no me, no me importa lo que digan corazón Te tengo presa en mi maquinación, yo, yo Es que yo, no sé cómo es que se vive sin ti Admito que lloré cuando te vi pa' ti Ahora yo, te siento lejos de mí De mí Y es que yo, no, 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 no No sé cómo es que se vive sin ti Admito que lloré cuando te vi pa' ti Ahora yo, te siento lejos de mí De mí Los motivos se me agotan, se ve triste mi mirada Perdí el sueño, velándome el alma, es consolada Me desvelo mirando pa'l cielo pensando en tus velo Tu voz que es mi sinfonía de chelo Un arpa con velo Mujer, yo te anhelo No soy celo, tú eres mi consuelo Tú estás clara Que tu espíritu y el mío son gemelos Te extraño hasta los pasos Que un abrazo tuyo basta Pa' que la vida sonría como cuando fumo un rasta Tu recuerdo pasa por mi mente y todo lo desbasta La sensación de que el piso y el techo mi cuerpo aplasta Admito que lloré y que aún lloro con mi razón Cuando te vi pa' ti se me partió el corazón Y es que, vivir sin ti es una educación En la que por más que saco mi cuenta No encuentro una solución ¿Vamos? Yo no sé cómo es que se vive sin ti Admito que lloré cuando te vi pa' ti Ahora yo, te siento lejos de mí De mí Y es que yo No sé cómo es que se vive sin ti Admito que lloré cuando te vi pa' ti Ahora yo, te siento lejos de mí De mí Regresa Mami Regresa ¿Qué puedo hacer con todo esto que siento? Si tu luz ya no me da Acepta la realidad Acepta la realidad Me está agotando Y agotando Mírame En medio En medio Y agotando No sé cómo es que se vive sin ti Admito que llores cuando te vi pa' ti A un horario te siento lejos de mí, de mí ¡Suscríbete al canal!